En Simplifica, todos los procesos son muy fáciles. Para registrar el pago de un trámite en el sistema, debes ingresar a la sección Mis Solicitudes y allí tomar la opción Trámites. Aquí encontrarás una lista de las solicitudes que se encuentran en proceso. Recuerda que previamente a este paso, debes haber hecho el registro de empresa y el registro de producto. Atención, debes tener en cuenta que para realizar el pago de la solicitud, el usuario en sesión debe ser un usuario administrador de la empresa o tener un rol financiero asignado. En este caso, tenemos una solicitud de registro de producto en estado pendiente de pago. Al momento de pulsar Visualizar solicitud en la columna de acciones, el sistema nos mostrará toda la información de la solicitud a modo de consulta. En este momento, no se permitirán cambios. En la parte superior derecha, encontrarás Ir a Checkout de pagos. En caso de que ya no quieras avanzar con esta solicitud, en cualquier momento podrás eliminarla aquí. En este caso, vamos a realizar el pago, pulsando la opción Ir a Checkout de pagos. El sistema muestra la siguiente ventana, la cual deberás confirmar para continuar con el pago. En este paso, debes verificar la descripción del servicio y el monto del pago. Al momento de pulsar la opción Pagar, el sistema solicitará confirmar la acción, ya que serás redireccionado a la plataforma de pagos. En la plataforma de pagos, también podrás confirmar la descripción del pago y el monto antes de hacerlo. Al pulsar la opción Pagar en línea, el sistema te mostrará una ventana donde preguntará si estás seguro de continuar con el pago. Al momento de confirmar la operación, el sistema permite seleccionar el tipo de cuenta, personal o jurídica, y el banco al que corresponde la cuenta con la cual se va a realizar la transacción. Una vez seleccionado el banco, el sistema te redireccionará a PCE y allí conectarás con tu banco. Al momento de conectarte con tu banco, debes realizar todos los procesos de seguridad requeridos para ingresar a tu cuenta e ingresar las respectivas claves. Una vez entres a tu cuenta, el sistema te mostrará el detalle del pago a realizar en relación con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Se valida la transacción, la cual deberás confirmar y pagar. Y te mostrará la transacción si ésta ha sido exitosa. Una vez se realice el pago desde tu cuenta, el sistema actualizará el estado de tu solicitud. Para verificarlo, ingresa de nuevo a Mis Solicitudes. En la opción Trámites, encontrarás el estado de tu solicitud. En este caso, se encuentra en Revisión. Esto quiere decir que será revisada por los diferentes usuarios ICA, quienes emitirán un concepto sobre tu trámite. Así de fácil es pagar tus trámites con Simplifica.